¿Llamas a mi puerta qué pasará en el nuevo episodio? ¿Serkhan aprende el gran secreto? ¿Qué hará Cherry cuando se entere de su padre? ¿Cuándo terminará la serie? Todo y más pronto en nuestro vídeo Antes de ir a nuestro vídeo, tocas mi puerta Los que quieran apoyar nuestra serie se suscriben a nuestro canal y reciben notificaciones No olvides abrirlo Además, que el amor de Serkan y Eda comience de nuevo Que estén muy contentos con Cherry Veamos cuántos de nosotros somos en nuestro vídeo Veamos Mientras la cuenta regresiva para el nuevo episodio ha comenzado Todos comenzamos a preguntarnos qué pasará en el nuevo episodio Vamos a obtener un poco de nuestra curiosidad Aunque está tranquilo Comenzaron a surgir pensamientos diferentes sobre el nuevo episodio Serkan puede saber que él es el padre en este episodio Pero esta será la última escena del episodio Aparte de eso En el último episodio de nuestra serie Que solo tendrá pensamientos sobre Serkan Cherry Aidan sospechó que Eda estaba mezclando algo Y fue después de este evento y capturó incluso los detalles más finos de la luna y creo que aprenderá la verdad de la luna antes de que Serkan Eda y Serkan Love comenzaran lentamente Podemos decir que Sentiremos esta unidad en el próximo episodio La propiedad directa y la relación padre-hija nos harán felices a todos Y que nuevos nombres se unirán a nuestra serie en los próximos episodios Y que el escenario será más apasionante Creo que sucederá Los que dicen que esta serie nunca terminará Asegúrese de escribir un comentario Los que aman la serie toca mi puerta y los que quieren que nunca llegue a una final Mira nuestro vídeo No olvides dar me gusta Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal Suscríbete ahora Únete a nosotros Eso es todo por ahora